Hola Youtubers, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo un sorteo. ¿Veis este pendrive? Esta memoria USB tiene 128 GB. Sí, sí, 128. En estos momentos se venden actualmente en el mercado por unos precios un tanto altos. Conforme pasa el tiempo me imagino que como todo irá bajando. Pero en estos momentos esta memoria puede costar unos 30 euros, 40 fácilmente. Bueno, os traigo la posibilidad de poder ganarlo. ¿Cómo? Tenéis que hacer unas cosas sencillas. Primero, suscribiros a mi canal. Para suscribiros en el móvil, en la tablet o en el dispositivo, en el ordenador o en el dispositivo que estéis conectados viendo este vídeo, lo tenéis fácil. Dentro de YouTube, abajo de este vídeo pone suscribirse. Le pulsáis. Y me dejáis un comentario en este mismo vídeo. Cualquier cosa. Participo, quiero participar, hola, ¿qué tal? O el comentario que queráis. Todos los comentarios ofensivos se borrarán y no participarán en el sorteo. ¿Vale? El único requisito que pido es suscribirse. Dejar el comentario. Y una cosa importante por el tema de los gastos de envío es residir en España. ¿Vale? Ya sé que este canal tiene bastantes suscriptores latinoamericanos, pero por el tema de los gastos de envío, de momento, de momento, no voy a hacer sorteo para esos países. ¿Vale? En el futuro, quién sabe que pueda hacer uno. ¿Vale? Bueno, espero que participéis. Compartáis este vídeo entre los demás usuarios mediante WhatsApp, mediante Internet, Facebook, Twitter, cualquier red social. Cuanto más participantes seáis, mejor. Este pendrive, aquí donde lo veis, es muy pequeñito, mirad. Un tapón de botella de agua. El que sorteo puede ser este o similar. ¿Vale? Lo recibiríais en el domicilio. Una vez haga el sorteo en una página web, me pondré en contacto con vosotros a través del usuario de YouTube o el email que me podéis dejar en el comentario y entonces ya llegaremos a un acuerdo de cómo enviarlo y esas cosas. ¿Vale? Venga, YouTubers, un saludo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!